Rosario, patrimonio de todos. Del esfuerzo de los padres bayoneses, guiados por el reverendo Mayendí, nació el Colegio del Sagrado Corazón. Su casa propia, ubicada en Mendoza, 1951, sueño de sus fundadores, fue obra del empuje del superior padre de Bourdieu, y se alzó como loas al empeño. En octubre de 1908, se concedió el permiso de edificación para la primera parte del edificio, atribuida al ingeniero Genzi, y habilitada un año después. Bajo el rectorado del padre Varadá, se concretó la segunda etapa del gran proyecto, obra de la empresa de los arquitectos Tito y José Micheleti, inaugurada oficialmente al conmemorarse las bodas de plata del colegio, en 1925. De brazos abiertos, se yergue desde lo alto, procedente de París, la imagen del verbo encarnado, como guía de los designios espirituales de la comunidad escolar. También de los Micheleti, el cuerpo de ingresos sobre Mendoza, se levantó en el 37, y el gran mástil fue, por años, el punto más alto donde izar el pabellón nacional en Rosario. Alumnos, siempre en número creciente, recibieron una formación con altos ideales educacionales. Simiente de futuro, hoy, ya centenario, el Colegio del Sagrado Corazón, sigue manteniendo vívido el espíritu de educación de sus fundadores. Canal 5, en la difusión de nuestro patrimonio.